Hola y muy buenas a todos, soy el Señor Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Zero Hauer. Sí, ese jueguete que vale 5 pavazos, ese shooter táctico que no dábamos un duro por él cuando salió, pero que sigue poco a poco metiendo updates a un ritmo bastante bueno, y en este no es el más increíble de todos, pero sí que da lugar a un siguiente que tiene muy buena pinta y este que añade contenido. Por un lado tenemos nuevas 5 armas, la SR-25 no es la mejor opción, o al menos para mí una arsenal, dado que es un tirador selecto y el juego de momento al menos tiene solo CQB, es decir combate cercano, la FNFAL, un fússil de asalto que no comparte lo mismo, la SKS para el bando terrorista, una Honey Badger para el bando CT, que es esta preciosidad aquí, una M4 compactita, que esta sí que me pega mucho, y por último la CZ, una nueva pistola que siempre secundaria, aunque no se use mucho, da bien. Además se han añadido varios modelados de NPCs y este mapa, la Boda Roja, inspirado obviamente en lo que está inspirado, aunque dándole un lore distinto, donde la hija de un general ha sido secuestrada por un grupo terrorista y tendremos que entrar a rescatarla. Hay que recordar que el siguiente parche se va a centrar en inteligencia y si lo hacen bien puede estar muy fuerte. Pero os voy a dejar resolviendo este mapa con el team, si os gusta el vídeo dejar un buen like, si queréis más ponedmelo abajo en la caja de comentarios y que comience el vídeo. Mira, 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 es que esto, cada vez que escucho esto, mi cerebro se dice, ¿Dónde está la gata que no hablan y tiran pa'lante? La cara del tío con la camisa blanca. Necesitamos regalar el control del venue ASAP, así que prepara tus ases y haz lo que te hace mejor. Buena suerte en el exterior. ¿Y si cojo el pollo antes de que se caiga al suelo? ¿O no estáis viendo la intro? Ya está, está, está. ¡El pollo! Sí, como me gusta la patada en el pechito, mamá mío. This is Sparta time. Bueno, bueno, venga, arriba. Naranam. Mira ahí, mi hombre, mi hombre escudo. A ver, ¿qué tal sale esta vez? ¡Los togos! Mala mía, mala mía, mala mía, que corte la cuerda, o sea, tiré de cuerda antes de... ¡Otro tango! Siendo tres, podemos intentar detener algo más, ¿eh? ¿A qué tecla era? La X. ¿Dos tangos? Vale, tiro flash. Se la ha chupado un poco. Vale, uno muerto, el otro no lo veo. Ah, sí, lo veo. Hay que apagar la linterna. ¡Abatido! Hay otro, hay otro. ¿Dónde? Al fondo de la decha. Con la linterna apágamela, biordo, por favor. Es que el reflejo con el cristal... Sí, te está disparando. ¡Abatido! Creo que hay otro, ¿eh? Vamos a revisar el resto, ¿vale? Quedate tú, ir limpiando vosotros, voy mirando yo al exterior. ¿A qué tecla era para ver los cargadores? No, no me acuerdo, la verdad. Vale, aquí hay un señor con chupante. Tango. ¿Estás solo, eh? ¿Abatido? Sí, 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 sí. Está terminado de limpiar el exterior. Limpio. A tu izquierda tienes uno, no sé si puedes pasar. Voy con vosotros. Uy, espérate. Ten cuidado que hay trampa, ¿eh? Vale. Está ahí. ¿Está disparado? No hay cable. ¿Háis cogido armas? Estoy... Me voy a por eso, yo. Vale. Recajo la del señor este. ¿Ni los aquí fuera? Vale, esto está entero ya limpio. Vale, avanzo. Vale, aquí tenemos al novio. ¿Un otro? ¡Abajo! Me encargo de coger las armas de aquí. Ten cuidado, billardo, que expones mucho la espalda. Te cubro. Nice. Vale, voy mirando esta escalera. No hay cable trampa. Avanzo hasta el baño. ¿Es el tiro? Quita la cámara. Vale. Venga. Bajamos. Una planta menos. Quedan 26 sospechosos. No veo ninguno por la escalera. Ah, los dos que mataste en el techo no dio como... No, 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 no. ¿Hay cable? No, ¿no? Porque eso no cuenta como... Porque se resisten, ¿sabes? Sí, sí, no... Si se resisten... A ver, te... Estamos rescatando la hija. Ahí hay gente. Muertos. Estamos cogiendo la hija de un general, ¿sabes? No, no, no. El TOC no se va a poner... Tiquismiquis. ¿Con qué arma vas? ¿Con la fall, okey? Con la fall, ¿verdad? No. Con el local. Un largo. No, porque ha sonado eso en plan... Tengo por aquí. Billy, I need you. Nice. Al menos he escuchado a alguien gritar. Chau. Pues nada. Tú mismo. Ese se rinde, se rinde. Da un paso que no puedo avanzar No veo nada por aquí No hay cable Vale, lo arresto Aquí a la izquierda hay otro Sí, 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 por eso Vale, avanza y sal por la izquierda Ten cuidado derecha Echa para atrás, mala posición Disparen de espalda, Belly Echa para atrás Se ha muerto Ha habido fuego, amigo Sí, sí, se ha matado traigo Eh, no... Vamos a intentar buscar el pasillo más de la derecha Por aquí, por aquí No, está bloqueado ¿Está bloqueado? Pues nada Pues hay que limpiar a izquierda ¿Te queda Flash? Eh, me queda una Pero no va a llegar tan lejos Vamos, Villordo, que entre escudo full derecha Entro yo izquierda, entre tu derecha, ¿vale? Izquierda está limpia nadie, ¿no? Derecha no ve nadie Eh, no ¿Cómo se ha muerto este señor, entonces? ¿Fuego cruzado con los de la derecha? ¡Tango, tango, tango! Ha batido Vamos, menos mal Los de abajo están alertados, tener cuidado Rampo cámara Da un pasito Los de abajo, cuidado, no sé si pueden ver Sí, 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 que vaya el Belly más por esa línea Vamos a terminar de limpiar esto Luego hay un pasillo muy guay para limpiarlo de abajo, no te rayes Vale, lo digo porque... Belly, 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 Belly ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, no, a ver si había alguien Pero hay que ir de a echo, hijo Ah, vale, con lo que no había hecho estas dos puertas ¡Hostia! No hay cable de trampa No me parece a ver nadie Vale, voy mirando ya esta No hay cable Y... no hay tango Venga, seguimos Y en el cagadero nada, ¿no? Tango Aquí pegado Se ha bajado Se dispara desde izquierda De izquierda, eh Ah, el de escalera ha muerto Vale, avanzo hasta escalera Avanzo por aquí, ¿no? No, está al fondo en la puerta Yo no lo puedo ver Estoy intentando hacer wallbang Recargo Sí, te he visto Vale, es que nos han disparado desde abajo, tío No, no nos va a matar de... Pero igualmente yo no va El de escalera ha atravesado Muerto del fondo Vamos a ver Sieeeempre... te... recordar... Eh, perdón Adiós, bojordo Adiós Gran pro player de Rainbow Mejor cadáver Recóndame, por favor No Hacerla a mi mujer y mis hijos Claro, no tengo Y a tu perro no le pienso ir a dar de comer No veo tangos abajo Sí, un tango, Belly ¿Lo baiteas tú? No sé si se baitea Sí, se baitea Sí, se baitea En otro no tengo tiro Estoy haciendo wallbang A ver si le doy Sí, dale, dale, dale Ahora Es que no veo Es que no veo, no veo Voy a ver si... Sí, 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 sí Ve cómelo, ve cómelo Voy En la última columna roja Ahí Ah, sí ¿Pero qué haces, bobo? Jajajaja Disparando ahí No hay cable No hay cable Fireball Cue, 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 cue Cue No hay cable Y esto ya hemos limpiado, así que para abajo Está aquí el portátil Está abajo ¿Por qué están todas las puertas abiertas? Aguanta, Belly No, no, no O sea, hay que no exponerte que estoy escuchando Sí, sí, ya Alguna bala pasa, eh Alguna bala pasa, eh Alguna bala pasa, te han cuda Tiro flash Sí, para ver si podemos detener a alguien más Bobo ¡Police! Get down! ¡Police! Hands up! Hostia, que tiro me ha pegado ¿Te ha disparado? Sí, sí Ok Vamos a terminar de apinar esto entonces Que se me ha ido la flapa antes pensando que sí Dame un segundito ¿Cuándo uno? Voy, voy, voy Claro, cuando estaba todo abierto pensé que ya me ibas a limpiar Oh, cuidado Uff, ha ido justo, eh Me he quedado sin balas justo, pavo ¿Cómo vas de salud, Belly? Bien, 80 28 Qué bueno con el escudo Es tontería Vale, cojo a Krasni No hay cable No Abro aquí Te recuerdo que no hemos difusado ninguna, ¿verdad? No, cuña Ningún cable, no Pues te voy a ir 5 cables, eh, Belly 5 unidades de cable De nadie nos vamos a comer alguna Esperemos que no Dale Ya Ajá Nada No hay cable, te abro No, es verdad, es que esto no... No, ninguna Esta una muerta Chin, 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 chin Chin, chin, chin Ten cuidado No hay cable No Si Muerto No, al fondo, lo he visto ahí Pero se ha echado a la derecha A la izquierda a la otra No lo veo Vale, vale Al fondo En la marca Lo has disparado a un regalo No sé que he disparado, la verdad Parece que se rinde No Otro más a la puerta de izquierda, abierto Otro más ahí Sigue uno vivo por ahí ¿De cargo? ¿De dónde? ¿De dónde? Los disparos se los he visto desde el fondo, Belly Otro, atraviesa el grito Al botón del disco, sin querer Escucho gente por la derecha, pero bueno Como veis en la radio los muertos, mierdo Derecha, otro Abatidos Quedan... Seis No, por favor, más código morse y no Belly Belly Boyardon, por favor A lo mejor un terrorismo va a pillar a la radio Ah, 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 que te hago comer esto Mira que buena pinta ¿Es de comer un gomito regurgitado? ¡Jajajajajaja! No, es piedra, me iban a... Espera, todavía no hemos encontrado a Tania Ni al otro No, el otro siempre lo habéis... No lo habéis sacado Claro Vamos por partes, como decía Jack al destipador No, eso es salida Vamo aquí dentro no veo la conexión cuando abres la puerta puedes ver si hay cable cuando abres una puerta tú no ves que te mueves la manito para abrirlo no te entendió nada lo que has dicho que con la parte baja no pero es que cuando abres la puerta se mueve el escudo y ves el apartado limpio aquí vamos en dos pasillos que no te estoy cubriendo ya estoy contigo tango hola a disparar y se le ha caído el escopete instantáneo no a pues yo no he visto disparar en cop es un poco que lo que todavía yo creo que ha pegado el tiro de pánico o sea lo que pasa es que la lleva en una mano y al disparar se le ha caído a sol como el pablo limpia limpia el exterior así que nada bobo a la que sí nos quedan cinco tangos por cierto no puedo apoyar cuatro lo que me da miedo son que nos quedan cuatro pero cinco bombas sabes las cinco bombas cinco y ed es a ver pasa por los tres o dos ya yo no he visto ninguna como que no sé cuando habéis bajado de la escalera ahí y creo que en otro lugar más sabía pero igual eso no es un objetivo tres otro dos y lo he visto sigue ahí hay el mismo pixel delante de la puerta hay de vida no tengo flashes muerto Un tango Aquí hay un cable a la izquierda Aguanto un segundo Ahí está la señora ¿Tú tienes agujeros de valentoscudo todavía? No, yo no se los veo Se la acaban de limpiar Deja al hombre Ha cambiado el plástico, es Blackbeard Vamos a sacar a Tania de aquí Pues yo no te veo nada Pues donde está el que nos falta, tío Mira, mira Vale que Tremendo globo, ¿no? Ya está No, no, pero es que ha pateado un cadáver Mientras salió En mi pantalla no lo viste Ah, lo otro ¿Qué es esa marca amarilla de ahí? El del mapa, la puse yo No, no la puedo quitar A ver, como no tengo mapa La quería quitar antes y no puedo Vamos a subir arriba a buscar a esta señora A ver si hay suerte ¿Qué hacía este señor aquí sin arma ni nada? ¿Qué hacía este señor aquí sin arma ni nada? No, no hay nada Ah, amo mi Dino a los de tu caballos Bueno, cuatro arrestados No ha estado tan mal Tres arrestados Ahora cuidado, no os comáis una bomba yendo por el otro Y estaba aquí arriba, no recuerdo donde Nada más entrar en el bar Vámonos, compi Tu planeta te necesita No, yo no lo veo Lo veo caído en solo No, yo los veo normal Bueno, a este le veo con el brazo un poco que lo que he, pero Parece que se le han saltado todo ¿Qué? ¿Te gusta seguir con el crimen? ¿Qué haces? ¿Estás ejecutando cadáveres? ¿Estás cometiendo crímenes? Vale, estaba haciendo pierde nada más Uh, buena botella de vino Estás cometiendo crímenes, Veli Acto seguido ¿Qué le pone a la oreja? Vale Con esto ya tenemos misión cumplida Solo un compañero abatido Como era Villardo, tampoco cuenta como compañero Se lo cuenta como persona animal o cosa La siguiente teca Madre mía Ya se me está agobiando el señor Venga, hombre Que tampoco te he mandado a correr tanto Así se hace Pelebal, así se hace Buen trabajo No podemos decir lo mismo de nuestros compañeros caídos Ha 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 Gracias por ver el video.